¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior En donde, por cierto, al finalizar, en este sitio me encontré un cofrecito con un tesoro No me acuerdo ni siquiera qué tesoro era Aquí dice, tesoro, es esto, ficha de salón de juegos antigua Eso es lo que me encontré y ustedes me dijeron en los comentarios que se pueden encontrar tesoros Cosa que yo no sabía y bueno, ya se me han de haber pasado muchos Pero también no quiero entretenerme demasiado en eso, ¿saben? Creo que ahorita tengo que llegar aquí en este punto Hola, ¿qué haces? Mi héroe Ah, gracias Vamos, veamos qué trajiste Ah, pues, yo también quiero saber, eso mismo me estaba preguntando yo ¿Qué carajos saqué del mar? No, no, gracias Prefiero bucear antes que estar en la oficina Sí, de todas formas, pasará un buen tiempo antes del próximo buceo ¿De qué hablas? ¿El trabajo del jueves? Vamos, no Ofertaron más bajo ¿Estás bromeando? Eh, la competencia es dura Pocas palabras, ya me quedé sin chamba Vamos, a ver A ver, ábrele a la caja, órale Ábrele, que quiero ver A ver, ¿la abres tú o la abro yo? Bueno, presta para acá Te voy a enseñar cómo lo hacen los hombres ¿Cómo se debe abrir una caja? Uh, tengo un tesoro No creo, ¿verdad? Porque es una caja de tráiler Es un contenedor de tráiler, así que va a traer fules o peluches, no sé ¡Guau! Condones, tal vez ¿Qué cosa? Hallamos cobre Mmm, cobre Pues te sorprendería saber lo que vale El cliente pagará mucho por recuperar todo ¿Seguro que no quieres fundirlo y hacer monedas? Ven, vamos a celebrar Te invito el primero ¿Beber con ustedes? No, no No sin un seguro de riesgo Si no te molesta, creo que haré el papeleo y iré a descansar Otro día Bien, como prefieras Ey, buen trabajo Gracias O sea que estos cuando beben se ponen bien locos Es lo que trata de decir Nathan Ustedes cuando beben se ponen todos locos Ah, ya, me teletransporté hacia otro lugar Hacia mi casa, tal vez Mi oficina Mi oficina, porque dijo voy a la oficina a hacer el papeleo Ey, ey, Nate Nate, espera ¿Ahora qué quieres? Hola, ¿qué haces aquí? Ah, un obsequio para ti ¿Obsequio? ¿Qué es? Tengo noticias de mi contacto sobre ese naufragio en Malasia No Sí El barco está intacto ¿Sí? Una carga para aprovechar Eres persistente, lo admito Y también llegó el dinero para el equipamiento Estamos listos Excepto que mi mejor hombre El único en quien confío para este trabajo Se echó hacia atrás Jamás estuve demasiado convencido Este contacto tuyo ¿Tiene los permisos? No, no tiene los permisos Nadie tiene los malditos permisos Claro Pero Nate ¿No ves que eso nos juega a favor? Sin permisos no habrá competencias El barco es nuestro Sin permisos no iremos Nate Es un retiro anticipado Para ambos ¿Me oyes? No sé qué piensas tú Pero yo no quiero rescatar barcos a los 60 ¿Y tú? Es mejor que la cárcel Mira, no, no aceptaré Y tú tampoco deberías Escucha, llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión No pierdes nada con pensarlo ¿O sí? Saluda a Carla y a los niños de mi parte Sin apuro, Nate Pero piénsalo Sin apuro Y me dice Llévate la hoja Piénsalo, hombre Piénsalo Pues Mucho dinero en riesgo, tal vez Realmente hiciste tus deberes esta vez Ay, mira Estoy moviendo la hojita Se puede mover la hojita con la palanca Uh Uh A ver, ¿qué es esto? Ah Hacer zoom Será tal vez El mapa El mapeo de la zona Que dice donde está el barco ¿Me lo hiciste en el área de búsqueda? Sería un increíble hallazgo Ok Yo no entiendo ni más de esto Así que mejor lo voy a guardar ¿Por qué no lo entiendo? No tiene caso No, ni de broma Seguirlo viendo Tú irás con los demás ¿Y ahora qué? Estas cinemáticas en game Te sacan de onda Porque piensas que van a empezar a decir algo Y no dicen nada A fin de cuentas No dicen nada ¿Aquí qué? Oh, mira Una calavera de cristal ¿Qué es esto? Calavera de cristal Una de las cosas más raras Que obtuve a lo largo de los años Mmm Pareciera No sé Tal vez una calavera de cristal No sé si ustedes hayan escuchado Esa leyenda O Tal vez es uno de los objetos Que ha conseguido En los juegos anteriores Y yo no lo sé Porque no los jugué Posiblemente Pero si he escuchado hablar De las calaveras de cristal Esa es una leyenda Cierta Real Que supuestamente Los mayas Tenían Trece calaveras de cristal Si mal no recuerdo Que fueron robadas Por los españoles Y por tanto conquistador Y todo ¿No? Y quedaron perdidas Y si no me equivoco Si mal no recuerdo La última vez que escuché Si habían encontrado Siete de ellas O sea que todavía Quedan unas cuantas perdidas ¿Qué pasa si juntas las trece? Pues aparece Shen Long Y te concede tres deseos Los que tú quieras No, no es cierto Se supone que si las juntas las tres Te revela el secreto de la vida Algo así Algo así me acuerdo que dijeron Porque todo eso sonó mucho En el dos mil doce Que decían que se iba a acabar el mundo Y decían que si juntabas Las trece calaveras de cristal Se sería revelado El misterio de la vida El secreto de la vida Mejor dicho Cosas Que no sé si se lo inventaron O sea cierto Pero bueno Aquí yo por lo mientras Estoy Un piloto automático Checando las cosas Encontré esto en mi viaje En mi vieja cámara Eh Supose que te gustaría tenerla E ¿Quién es E? ¿Quién sabe? Pero guardémosla Creo que todas estas cosas Son objetos que ha conseguido Nathan A lo largo De su historia Si hubiera conseguido Todas las calaveras de cristal Otra cosa hubiera sido Porque tendría tres deseos De Shenlong Shambhala 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 Aquí tenemos Otra foto Te extraño amigo Eh A guardar No sé cuántas cosas Igual si las veo todas No sé si las tenga que ver todas Pero igual Si las veo todas Eh No sé Posiblemente me den un trofeo O algo Yo nada más las estoy viendo Y no pongo atención Porque sí Ya me di cuenta Que son objetos De sus viajes anteriores Y como no los conozco Pues no vale la pena A ver ¿Esto qué es? ¿Un libro? Inspeccionar objeto Ah Este se ve más importante No ¿Qué? Iba a sacar una foto Y no la sacó Eso sí me dejó de hacer Esa sí la quería ver Nathan ¿Por qué sacas las fotos Que no me Ah Gracias por nada Sandimas Gracias por nada Sandimas Mira Uh Uh Báilale 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 Sandimas Y Sandimas Le baila Sí Y Sandimas Le baila Sí Y aquí en la parte de atrás Tiene La Lo que sea Que diga Qué tonterías digo Sí, sí, sí Bueno Creo que ya es todo Falta algo de este lado Oh, pero cuánta cosa Tengo que ver Esto ya no es mi estilo Esto Bueno Ya le di la vuelta Y ya lo puse allí Y aquí Esta Supongo que será la última Ya Este viaje fue una locura A ver Saca lo que tiene adentro Leer ¿Cómo van las cosas? Yo estuve con mis travesuras De bla, bla, bla Me vale Una caca Y media Una caca y media Para que no digan Para que no digan Que me vale muy poco ¿Y esto? ¿Es una pistola de juguete? Sí No, pues gracias por confirmármelo Nathan ¿Qué lanza? ¿Agua? Es una pistola de agua Se va a poner a jugar Aquí hay otra pistola A ver Todos Todos ha cubierto Es que es la verdad Así somos los hombres Cuando nadie nos ve Hacemos tonterías De este estilo Y si le disparo esta cosa ¿Qué? A ver Ese candelabro ¿No? Esa cosa de allá Ah, le tengo que disparar Esos de arriba A ver Aquí hay otro Y aquí hay otra pistola Creo Ya la agarré Muy bien Ahí hay otro Bien Y ahí hay otro No sé a qué más le tenga que disparar Debo seguir avanzando Aquí está ¿No? A ver Pásate de este lado Le tengo que atinar Me tengo que No sé si me tenga que poner a cubierto Pero yo por costumbre ¿No? Y esto Estamos jugando A que A que Si estaba en una batalla De veras Y por eso Ah, aquí hay otro Aquí hay otro Debe ser el último Bien Ya eso fue todo ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Qué procede? Sí Sí, ya voy ¿Alguien me gritó? ¿Alguien acaba de gritarme Que si no voy a bajar a comer? A ver Es por aquí Bien No más juegos Ok Elena Elena me habló Para que bajara a comer ¿Quién es Elena? Pues yo no lo sé Porque Porque yo no lo sé Pero estoy apuntando De averiguarlo ¿Qué? A ver Bájate Nathan Bájate Tengo que bajar yo a mano Ahora resulta Que cuando el mono quiere Hace las cosas por sí solo Pero cuando se pone sus moños Yo tengo ¡Uy! ¿Qué es esto? Una revista ¿En esto estás trabajando? Bangkok Travel Guide Guía de viajes de Bangkok ¿Y ya es todo? Atrás Eh Guardar Creo que le podía dar la vuelta Igual en la parte de atrás Tiene algún secreto misterioso No Olvídenlo Olvídenlo No me gusta entretenerme mucho Explorando la zona ¿Saben? Eso yo creo que Ya una vez que termine la serie Una vez que termine la serie Voy a volver a jugar El Uncharted 4 Pero esta vez Lo voy a jugar con paciencia Tratando de conseguir Todos los coleccionables Que haya Ahorita por lo pronto Voy a tratar de irme rápido Para no ser Demasiados largos Demasiado largos Los gameplays A ver Elena Que me andabas hablando ¿Quién ¿Quién me gritaba? ¿Quién me gritaba? Uy 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 Pues no Veo a nadie Ah mírala Aquí está Bien estaba investigando algo Ah así es como lo llamas ahora En serio Eh podrías llevar la comida Ya casi termino con esto Ah sí Por supuesto Gracias ¿Llevar la comida? ¿Llevar la comida ahora? ¿A dónde? Ahora resulta que aparte de buzos Hoy Eh Hago entregas a domicilio de pizza O algo por el estilo A ver aquí en el refri Ah comida A ver Hay ensalada Hay puré de papa Col en flor Huevos Leche Oh puedo elegir entre cerveza Y refresco Si me antoja un refresco Chale Una soda Mi Drake Una soda Bueno aquí en En La zona De México En la que yo vivo Eh se le dice refresco Pero en otras partes de México Se le dice soda Eh Varía mucho Dependiendo del lugar En el que vivas Comenta en la parte de abajo Cómo le dices En tu lugar Refresco O soda ¿Cuál de las dos? Aquí está la comida ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué clase de comida es esto? A ver Según alcanzo a ver Tallarines tal vez Serán tallarines con Zanahoria En caldo A ver ¿Qué carajos preparaste de comer? ¿Qué es esto? Ni se me antoja La verdad No es por ser mala onda Pero no se me antoja ¿Terminaste? Sí Bueno Es probable que esté muy largo Y tenga errores Pero para eso están los editores Muero de hambre Se ve bien ¿Y? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno Que no entendí nada No Perdón Lo siento ¿Qué tal tu día? Oh Estuvo bien Típico día en el paraíso Saqué un montón de basura De un río Al menos pudiste nadar ¿Alguna basura interesante? Sí Había un camión de comienzos del siglo XXI Ya verás Al parecer los nativos le decían semi Ah, sí O algo como eso Cosas aburridas Habla del artículo Pues Comenzó como una reseña simple Sobre turismo en Van Gogh Pero No creo que a la revista le guste Hacia donde apunta Porque Todo el mundo Comentó de inmediato Sobre lo fuerte que era el smog Que era como un golpe a los pulmones Ni bien uno bajaba del avión Así que Míralo Típico Típico Hombre que le está hablando a su mujer Y el pajareando Y ve una foto Y se pierde Y no escucha nada Se quedó sordo por un momento ¿Qué está viendo? ¿La prisión? Ah ¿La isla donde estaba la prisión tal vez? ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah Pues Aquí Siendo apuñalado Ah, sí ¿Qué? ¿Qué? Continúa Estaba interesante Ah, sí Sí Yo veo ¿Y sobre qué trataba? ¿Sobre la prisión? ¿Panamá? ¿Este? Híjole Ahora sí ya te metiste En un problema Vuelos en Bangkok Gente de Bangkok Habló algo del turismo A ver, gente de Bangkok Las personas De De Bangkok Y sobre el smog Y porque no pueden Conseguir ningún vuelo Y Cuesta respirar Guau Ya, perdona No, eso fue valiente Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo Habrás estado cerca Pero no justo de esto Jameson te preguntó Por lo de Malasia otra vez Jameson siempre me pregunta Por lo de Malasia Mira, Nate De veras Creo que tendrías que ir Hmm Ya me retiré, mujer ¿Sabes qué? No quiero ¿En serio? Mira, ni siquiera Tiene los permisos Y acordamos en que Ya no haría ese tipo de trabajo Ya sé No vale la pena No No parece tan Riesgoso Si solo es por los permisos No lo haré Podrías llamar a Sullivan ¿No lo has visto En qué, dos años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero Que no lo aceptes solo por mí No voy a aceptarlo Por mí, ¿está bien? Aprecio el jefe Voy a la cocina A lavar los platos Espera, yo lo haré No, espera Tú lavaste anoche No, tú cocinas Yo lavo, está bien A ver Al menos Déjame tratar de ganármelo O algo así Déjame Hacer una apuesta ¿Quieres apostarme? Sí, sí Ese jueguito de la TV Sé que puedo superar Tu mejor puntaje ¿Crees que superarás Mi mejor puntaje En mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo Ni siquiera sabes cómo se llama No necesito saber cómo se llama Te vi jugar Es solo saltar y correr Y tengo un talento natural Para esas cosas ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? Me consta que sí ¿Apuestas? Oh, wow Bien, vaquera Ah, no ¿Un PlayStation 1? ¿De veras? No me digas que voy a jugar PlayStation 1 ¿Pero qué me estás? ¿Qué me estás contando? ¿Voy a jugar PlayStation 1? ¿De verdad? ¿Qué me estás contando? Esto está tardando mucho No tienes paciencia Cuando enciendes algo Esperas que... Bien, aquí vamos ¡Oh! ¡Crash Bandicoot! No puede ser posible Me van a hacer recordar mi infancia ¿Sí? No No, es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start Lo sabía Claro ¿Voy a jugar yo? ¿De veras voy a jugar yo? Entonces debes correr hacia la cámara Con las flechas Correr a la cámara Si estoy jugando yo No puedo creerlo En serio No, no, no puede ser esto Esto es demasiado bueno No, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Esto es demasiado bueno Que me pongan a jugar Crash Bandicoot Dentro De... Bueno, ok Tengo que correr acá Escapar ¡Uy, uy, uy! No, no, no me aprecio No me aplastes pelotita Yo sé que están hablando ellos Pero... Están diciendo cosas no interesantes Así que... Ok Ahí se atora la bola Y seguiré corriendo ¡Uy! Tranquilo ¡Uy, tranquilo! Tranquilo Es decir, brincando Minijuego de Crash Bandicoot En Uncharted 4 Esto sí, no me lo puedo creer ¡No! ¿Por qué un zorro No te cajas? Ok A ver, empecemos de nuevo A mí me alcanzó a planchar esa cosa A ver Cajitas Cajitas Yo me acordaba que cuando le pegabas A los duraznos O lo que sean Esas manzanitas Salían volando Y al parecer Aquí no Al parecer Uy, se me caigo otra vez Al parecer aquí no funciona igual Igual si me quedo callado un poquito Podría concentrar mejor Para no caerme en los agujeros Que no me caí en un agujero ¿Qué dice? Choqué, ¿no? Choqué en una cosa Ah, estos gráficos son bastante buenos Estos gráficos son bastante buenos Sí, ¿cómo no, Nathan? Sigue Sigue soñando Uy, aquí es donde me aplastaron ¿Dónde me aplastaron? ¡No, no, no! Casi, casi, casi Aquí ya se atora Bien Checkpoint Oh, aquí hay un checkpoint Veamos estas bolitas Checkpoint Corre, 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 corre ¡Rápido! ¡Rápido, Crash! ¡Uf! ¡Uf! Me estoy acordando De los viejos tiempos En serio, les estoy diciendo que Hace, no sé No, no sé cuántos años tiene Que no jugaba Crash Bandicoot Pero Más de 10 años, por lo menos Por lo menos Más de 10 años Que no jugaba Crash Bandicoot ¡Ve, ve, ve, ve! Se me mueve la... Ok, creo que ya la pasé Ya la pasé, ¿no? La acabo de pasar, bien ¡Uh! Bien Sí, superé su récord Díganme que sí Díganme, por favor Que sí lo superé ¡Ay, no puede ser! ¿De veras? 2.414 Porque me morí una vez, seguramente ¿Ya está? Tú lo pediste Es una broma Yo casi lo tenía Puedes volver a intentar Anda, doble o nada Mi auto necesita una buena limpieza ¿Ah, sí? Sí, vas a comenzar a fanfarronear Sí, hay un modo que se llama fácil Lo acabo de cambiar ¡Wow! Es mucho más fácil en ese modo Sí, sí, tú sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto En la vida real ¿Qué puedes hacer? No vas a parar ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer en la vida real? ¿Qué te parece? Uy, ya cuando empiezan con cosquillitas Llegan a otro lado Llegan a otro lado Yo sé lo que les digo ¿Tú? ¿En serio? Ven acá Graficazos, en serio No me canso de decirlo Cada episodio lo menciono Pero se lo merece Se lo merece Graficazos De 10 Calidad Ante todas las cosas La vida aburrida de la oficina Firmando papeles Poniendo sellos Computadoras Aún no abrimos En estas fechas Así no se puede vivir ¡Está cerrado! ¡Que se largue! ¡No está oyendo! ¡Ya cerré! Ah, vamos ¡De acuerdo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Idiota Gente que no tiene respeto Por el sueño ajeno De veras ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí Conozco esta escena Busco a mi hermano menor Es tan alto como tú Un poco más flaco Diría que menos ganas En las sienes ¿Sam? Me da gusto verte otra vez Nathan ¡Dios, Sam! Oh, está bien Está bien Tranquilo, tranquilo ¿Cómo? Pensé que Vi cuando te dispararon Claro que sí Justo aquí Dios Los doctores Los doctores Me emparcharon Y me enviaron de regreso A prisión Sí, pero Hice Llamadas Busqué en todas partes Todo lo que oí Todo lo que encontré Todo confirmaba Que habías muerto Nathan Matamos a un guardia Ellos querían Que me pudriesen Esa celda Por el resto Por el resto de mi vida Y casi lo hice Dios, Sam Yo Si hubiese sabido Te juro que habría ido Inmediatamente Habrías regresado Lo sé, Nathan Lo sé Lo que importa ahora Es que estoy afuera Ey, ey Se va a vomitar De la impresión Necesito aire Es que no lo puedo ¿Qué? Es que esto no puede No te desmayarás O algo así, ¿cierto? Es posible Es mucho para digerir ¿Sabes? ¿Pero cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste aquí A encontrarme? Bien, bien, bien Tranquilo ¿Sí? Una pregunta a la vez ¿Cómo me siento? Una pregunta a la vez Nathan No seas tan aborazado Quiero saber de ti ¿Sí? ¿De mí? ¿Sí? ¿Qué puedo contar? Bien Llame a los viejos contactos Me contaron algunas historias locas Ay, Dios Qué historias locas Te dispararon Me colgabas de un tren Descarrilado En el Himalaya Sí, eso Eso pasó realmente Vamos, hombre ¿Qué me perdí? Cielos ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte He encontrado el dorado He explorado He encontrado el dorado Bien ¿Recuerdas la teoría Acerca de que Sir Francis Drake Fingió su muerte? Sí Bien Lo hizo Encontré el ataúd ¿En la costa de Panamá? Sí Sí Bien Y escucha esto Entonces lo abrí ¿Sí? Y no había cuerpo Pero En el fondo Estaba su diario ¿No dices en serio? Y así pasó toda la noche ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida Destruida Y ya Salimos con vida Por poco Increíble Me dices que te topaste Nuevamente Con otra mina De oro Arqueológica Y de alguna manera Lograste salir Sin Nada Sí Bueno Es la historia De mi vida Creo Pero ¿Sabes? Logré conseguir chucherías En mis viajes ¿Chucherías? Para que El auto La casa El anillo de Anillo de compromiso Me casé No puedo creerlo Elena la de las historias Es mi esposa Tienes que conocerla Esta noche Cena En mi casa Vienes a cenar Le puedo contar Todo de ti Y jugamos play Sí Claro Se hace Debo contarle de ti Nathan Estoy en un gran problema No me salgas Con esas babosadas ¿De qué hablas? ¿Qué problema? No me salgas Con cosas ¿El nombre Héctor Al casarte Es una familia? Sí Es un narcotraficante El carnicero De Panamá ¿No? ¿Por qué? El carnicero De Panamá Es complicado Pero Compartimos Zelda El último año Y así fue Como salí De prisión Unos años Más Antes O unos años Antes Hoy no vas a leer Samuel Ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Deben estar ebrios Puede ser Pero están contentos ¿Cómo pueden Conformarse Con sus vidas Y sus empleos Miserables? Bueno Tienen esposas Esperándolos Nosotros ¿Qué? Sin ofender Tenemos ambición Oh Y cuando salgamos De aquí Esa ambición Nos llevará A lugares Que estos idiotas Ni imaginan Así pues Admiro tu optimismo ¿Qué vas a hacer Cuando salgas Samuel? Si es que Logro salir Supongo Que te lo imaginas Así es Pero quiero Que lo digas Iré a buscar El mayor tesoro Pirata De la historia Y asumo Que ya estás Harto De oír eso Oh no La historia De Henry Avery Y sus 400 millones En joyas Y oro Es Como una dulce Canción De cuna Para mí ¿En serio Crees que Lo puedes hallar? Dada la oportunidad Totalmente Ambición ¿Qué fue Lo que dijo Avery? Yo soy Un aventurero Y debo ir En busca De mi fortuna Me gusta Como piensa ¿Y eso Que fue? Una oportunidad Única Señor Alcázar Vámonos Sáquenme de aquí Wow ¿Qué hacemos Con él? Samuel ¿Listo Para ir En busca De tu fortuna? Sí No pues Si con eso Me vas a sacar De la cárcel Pues vámonos Claro Es como un vaso Con agua A nadie A nadie se le niega Los demás Están en posición Hombre A mí quien que está En la presión Le dices ¿Quieres irte? Todos van a decir Que sí Míralos Por eso estos idiotas Qué peloy ¿Quieres salirte? Pues no Solo yo me escapo Porque yo sé Donde está el tesoro Bien hecho Sam Bien hecho Samuel Yo no sabía Que se llamaba Samuel Pensé que nada más Era Sam A secas Pero no Samuel Ya saben Ya saben que En estas partes Me quedo callado Porque hay que Escuchar muy bien Los diálogos Porque ellos te dicen Hacia dónde ir Y qué hacer Así que ¿Quién dijo eso? ¿Quién me llamó Pedazo de mierda? A ver Uh justo lo que quería Bien Gracias Gracias Tal vez Es lo que quieres Samuel Si no nos salimos De aquí con vida ¿Qué estás pensando Sam? Si no lo hace No vamos a salir con vida Yo sé que tú eres buena gente Yo también lo soy Pero En situaciones como Uy En situaciones como Uy A ver ¿Quién? 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 Nos ponemos a cubierto Ayuda Ayuda mamá Uh Nada más le metí un plomazo Yo Yo ni estoy haciendo nada Pues por mí mejor Por mí mejor Que ellos se encarguen De todo Yo nada más Ponerme a cubierto Uh La batería del Control se está Terminando Uf Pasa Ahí está La cabeza Me cubro ¿Quién más tenemos por aquí? Que se asome Que se asome Que se asome Que se asome Creo que ya se murió Ya La hicimos Bien hecho señores Yo recojo acá munición Que ni la estoy gastando Pero Acá yo le echo ganas ¿No? ¿Qué? A ver No alcanzo a ver Quienes son prisioneros Y quienes son policías Esos de arriba son policías Le di uno en la nalga Le di otro Bien Cargamos Recargamos Bien hecho señores Que equipo Que equipo Es que este no es asunto mío Yo prefiero quedarme atrás A cubierto Que arriesgarme Ah que Uh Suéltame pelón Suéltame Agucele un pelón Bien hecho Bien señor Alcázar Gracias por quitarme Al pelón de encima Eso se escuchó muy mal Se escuchó muy mal A ver Estos tipos Me están bajando Una buena cantidad de vida Aquí hay munición Según vi Si Aquí hay munición Debo ir recogiendo munición Si no no la cuento Si me saliera un arma mejor Eh Todo sería diferente Pero con pistolita Por lo pronto Me tengo que conformar Estamos en posición ¿Están listos? Si Busquen donde cubrirse Nos cubrimos Samuel Ponte a cubierto Ok ¿Qué? Seguro van a reventar una pared Hijo de Si ya sabía yo Ya sabía Estaba seguro de eso Si Estoy bien Todo bien por acá ¿Y mi pistola? ¿Qué? Eh Desenfunda tu pistola Ok Con la flecha Ya tengo mi pistola equipada Nuevamente Ahora Aquí es de correr ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Uy! ¡Uy! Espérense 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 Señores Señores Igual me tenía que ir corriendo Sin hacerles caso A estos sopengos Pero ni modo Ya me quedé aquí A ver ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Hombre! 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 No interrumpan ¡Oh! ¡Justo! ¿Cómo sabían que esto es lo que quería? ¿Casú es Navidad? Es mi cumpleaños ¿O por qué están tan generosos el día de hoy? ¡Oh! ¿Este tipo qué? ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Bien! ¡Gracias, señor Alcázar! ¡Se lo agradezco mucho, señor Alcázar! Balas de 9 milímetros No sé si sean de la pistola O de la ametralladora Pero yo me llevo la semi-automática Rifle semi Semi-semi Rifle semi-semi ¡Uf! Aquí hay otra arma ¡Uf! ¿Quién me está disparando? Están arriba Ya se lo echaron Y yo apenas estoy disparando Voy a llevarme esta Porque ahí hay otra Pero creo que esta es más débil Y si no, creo que tiene menos precisión Ahorita, por lo pronto, me quedo con esta Hasta que se le acabe La munición ¡Vamos, vamos! Aquí me escondo ¡Mueres! Y... Otro más Ahí veo uno ¡Bien! ¡Mueres! Ahí veo otro ¡Bien! ¡Mueres! Aquí detrás de la columna ¡Uy! Esta, mira, está medio sensible ¡Mueres! ¡Bien! Bien hecho, señores ¡Mueres! ¡Mueres! ¿Y ya? Híjole, ahora sí ya se me acabó la munición Ahora sí Urgentemente necesito Cambiar De ametralladora Por una de las que tienen Estos tipos Esta, mira ¡Uh! Bien Justo lo que ocupaba ¿Libres o muertos? ¿Libres o muertos? No, pues Si se puede Este... Si se puede Lo de no morir Yo se los agradecería Bastante, ¿eh? Híjole Creo que puedo disparar Sí, así puedo disparar también ¿Mueres? ¡Mueres! Alguien me está disparando por... ¡Uy! Por este lado Me están saliendo por todo lado ¡Pon de cubierto! ¡Pon de cubierto! Bien, bien, bien Pues le tengo que matar a estos desgraciados de acá Bien A estos A ese de allá Disparando sin ver Porque si no Si me asomo Me van a torcer Este Este de aquí es el que me quiere Torcer Pero No se le hace Bien Recuperamos munición 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 Veo alguien aquí ¡Ay, joder! ¡Muérate! Bien Listo Ya Zona despejada ¿Ahora qué procede? Señor don Señor don ¿Qué? ¿Cómo se...? ¿Van a explotar algo? No me digan que van a explotar algo, ¿eh? ¡Ah! Bien Me alcancé a quitar Estuve a punto de asomarme por poco Y cometí el peor error de mi vida A asomar la jeta justo Cuando iban a reventar la bomba A ver, señor don Alcázar ¿Me va a sacar o no? ¿Por dónde? Eh, señor don Alcázar Ah, es por aquí Perdóneme, señor Soy lento Perdóneme ¡Uy! Un mortero No, 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 no ¡Ha cubierto! Disparar a ciegas con R2 Sí, pero yo no quiero disparar a ciegas Yo lo que quiero es llegar hacia allá ¡Uh! Aquí Aquí es a donde me tengo que poner ¡Híjole! ¿Pero qué carajo? Ve nada más ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Me mató! ¡No puede ser posible! Me salí Muy anticipadamente Pensé que ya había dejado de disparar Pero Resultó que no Ya cuando deje de disparar Mira Hace como que deja de disparar Pero ¿cuál? ¿Es cierto? Eso no es cierto Ahí sí ya dejó de disparar Me pongo a cubierto No cometo el mismo error dos veces Ahí, listo Listo De aquí soy Y aquí soy De este tipo de acá Tanto es fulano ya Pelas Pelas ¡Uh! Están quitando Mi cobertura Están quitando Tengo que matar a ese Ya Son muchos Son demasiados ¡Auxilio! Son demasiados No puedo contra todos Aquí ha cubierto Ya casi Oh bien 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 Ya destruyeron la torre Ok Ok Entonces creo que el chiste no era avanzar Yo pensé que el chiste era avanzar Pero no Era quedarse a cubierto Hasta Que destruyeran la torre ¿Por qué no me avisó señor Héctor? ¿Por qué es así? Yo no me estoy portando mal con usted Debió haberme dicho Quédate ahí Y no te muevas Hasta que destruyan la torre Y me hubiera evitado una muerte señor Sigue corriendo ¡Uf! Sigue corriendo Ok Si él dice que siga corriendo Pues yo sigo corriendo Y no me detengo Para nada ¡Vamos! 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 ¡Señor Héctor! ¡Ayúdeme! Me están perforando toda la cara Con balas Ya Ya estamos libres Ya Estamos libres ¿Verdad? Díganme que sí Díganme que sí Ahí como que se subió demasiado el volumen De De todo ¿No? Se subió mucho el volumen Prohibido el paso Entraba de la prisión Y mientras tanto En la carretera a Chihuahua Iba Sam con el señor Alcázar Ah, qué buena onda Y esa es la historia De cómo Sam se escapó de la cárcel No, no Estoy bien Más que bien de hecho Usted Está deshidratado Anda Gracias ¿Y? ¿Qué sigue para Samuel Drake, eh? Cielos ¿Qué sigue? Darme un baño Dormir en una cama de verdad Quizás con una buena compañía a mi lado Buscar a mi hermano Parece un buen comienzo Sí Lo es ¿Y cuánto tiempo crees que te tomará recuperar el tesoro de Avery? Ya salió el peine No lo sé Me huele mal esto Regrese a casa Retomaré la búsqueda ¿Cuánto? Sí Esto me huele muy mal No lo sabré hasta que no inicie Dijiste saber dónde está Sí Lo sé, ok Pero Escucha No es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ok Pero tengo algunas pistas muy sólidas Ok Oye, espérame Yo, yo, yo ¡Hey! ¡Tranquilo! Me agrada, Samuel Y lo más importante Creí en ti Por eso estás aquí Lo conseguiré, sí Necesito un poco de tiempo Dame un cuchillo Mira El problema es Que empiezan a entrar dudas en mi mente Héctor, escúchame Yo lo voy a hallar Lo juro ¿Cuánto? Seis meses ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan Tres meses ¿Tres meses? Tres meses La mitad del tesoro ¿Lo harás? Dilo Tres meses La mitad del tesoro Ahora Si huyes O tratas de esconderlo O haces algo muy estúpido Como hablar con las autoridades Lo sabré Y cuando menos lo esperes Me encontrarás Y en ese punto No seré piadoso como para matarte Les dije que esto me daba mala espina Ven Arriba El pueblo más cercano Está a diez kilómetros Por donde sale el sol No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo ¿Señor es bipolar o qué le pasa? Cuando lo encuentre ¿Qué pasará? Descuida Cuando llegue el momento Yo iré a buscar mi parte Buena suerte Samuel Ese tipo es bipolar Primero se porta buena onda Después te saca una navaja Vamos a casarme de Jair y Aquí estamos Esto es malo Muy malo, mi Drake No solo retomamos la pista Donde dejamos y Espera, pista Sam, no hay ninguna pista Después de que Rafe y yo escapamos Él con la fortuna de sus padres Compró el terreno cerca de la catedral de San Dimas Exploramos por semanas El tesoro de Avery no está ahí No es que eso detuviese a Rafe El idiota estuvo excavando por años Aún no ha encontrado nada No me sorprende ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes Resulta que investigué un poco por mi cuenta Y... Apuesto a que Rafe no tiene esto Es increíble lo que se encuentra en internet hoy en día Es solo la cruz de San Dimas No lo es Porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? Santo cielo, está intacta Avery hizo más de una cruz Entonces lo que sea que faltaba de la de Panamá Es posible que aún esté en esta Bien, de acuerdo ¿Dónde está? No, esta exquisita pieza Se subastará dentro de tres días En la hacienda Rossi ¿La hacienda Rossi? No, la conoces Ajá, sí ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación A una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien No necesariamente necesitas una invitación Ajá Sí ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario Y aún así no sería suficiente Para Si tú Intentarás robarla No Nosotros Yo ya me retiré Oh no A mí no me veas No, hey, escucha Yo no puedo Ya, ya me retiré ¿Qué? No, yo Ya no hago este tipo de cosas Además hay muchos otros tipos Que están mejor equipados Para encargarse de estos asuntos ¿Como quién? Ah, no lo sé Como Dios Indiana Jones Cualquiera ¿Charlie Catter? No No, él es a quien acudiría para estas cosas No, no, de ninguna manera No confío En Charlie Ni en ningún otro contacto que tengas Con mi vida ¿De acuerdo? Te necesito en esto Los cielos Sam, tiene que haber otro modo No con el tiempo que me queda Y ciertamente no con Alcázar Hola Hey cielo, soy yo Hola Sí, me escucha No vas a creer esto Jameson acaba de entrar con los permisos Sí Lo sé, lo sé Pero Parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia Ya empezamos con mentiras, mi Nathan No, no, no Muy mal Muy mal Qué mal Mira, qué cazota ¿A poco ahí íbamos a entrar? ¿Y con overoles? Ah, no, trae el smoking abajo ¿Ves algo? Una banda de maleantes de clase alta arreglados para el baile Maleantes de clase alta como nosotros Y no hay señales de Sullivan Hay tiempo de sobra Al parecer el depósito está justo detrás de la mansión ¿Lo ves desde ahí? Solo la parte superior Oh, me pregunto qué guardarán ahí Solo enfócate en la cruz de Avery, ¿sí? No sé, ¿no quieres llevarle algo bonito a tu esposa? Chistoso No vayas a complicarte Si quieres, Nathan, ¿para qué te haces? Sí, lo sé Sería menos complicado si estuviéramos solos Sam Pero ya habríamos entrado Haciendo un desastre ¿Has pensado en algún plan B en caso de que Sullivan se arrepienta? No, porque no lo hará ¿O si lo atrapan? Sam Conoce a los que dirigen la subasta Él va a lograr infiltrarse en la fiesta Ir arriba, abrir la ventana y ya está Es un buen plan Ajá Está bien Ya, dilo ¿Qué pasa si se roba la cruz? Ni en un millón de años Victor Sullivan Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, ha traicionado en el pasado, pero no a nosotros No, a ti no Mira, sé que él jamás te agradó Te quedas corto Pero confío en él, ¿está bien? Es familia Eh, no No, no, oye Quiero que también confíes en él Bien, bien Él nos va a ayudar A la larga Pero por favor, debes considerar por un segundo la posibilidad de que Ahí ¿Ves? Confía No ensucies el smoking Ahora nosotros nos tenemos que infiltrar Muy bien Y ya comienza Capítulo 6 Si fuiste ladrón Si fuiste ladrón Pues Siempre serás ladrón Por lo pronto hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido A ver ¿Por qué me estás hablando, Sam? Me estoy despidiendo el episodio Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Brinca más alto, Nathan Falta fuerza en los muslos Bueno, rueda